El Ministerio de Educación realizó el Encuentro Evaluativo y Proyección de Trabajo del Segundo Semestre con instructores de 39 orquestas sinfónicas estudiantiles a nivel nacional. Podemos decir que como MINED, como Dirección Superior, están muy orgullosos del trabajo que como hormiguita, paso a paso, poco a poco, se va haciendo desde cada sede de las 39 orquestas sinfónicas estudiantiles con las que contamos hasta este momento. Ya tenemos 5 años de estar en este maravilloso proyecto. Tenemos 3 discos de los cuales podemos sentirnos orgullosos. Estos 3 discos, el primero, Canto a la Patria, el segundo, a la Virgen y el tercero, a la Navidad. Son discos que fueron grabados con la intención de permanecer en la cultura nicaragüense en la época que corresponde. Gregorio Fonseca, coordinador nacional de coros y orquestas, dijo que más de 7.800 coros fueron evaluados. Estamos tratando de ver todos los logros que hemos tenido en el corte del semestre para evaluar el proceso de las orquestas sinfónicas estudiantiles que tenemos en 39 municipios de Nicaragua. También estamos con los 7.837 coros que tenemos a nivel nacional sobre el trabajo también que están haciendo y que de una manera estamos queriendo siempre avanzar y dándole mejores herramientas para que el funcionamiento de esto sea siempre de buen provecho. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.